Vamos a continuar esta noche los Igualados en vivo con esta bonita canción de amor que se llama Suerte he tenido Suerte he tenido de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma, me enseñaste el camino de la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero, o que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado, y quiero que sepas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar